Iniciando conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Noticias, curiosidades, lo nuevo, lo último Eso que has pasado por alto, ponte al día Mister Ukume y la voz silenciosa lo hacen posible De lunes a viernes, de 21 a 30, 22 a 30, hora española ¿Te apetece? Claro que sí, te estamos esperando Ven y ponte al día Bienvenidos al ponte al día número 230 Hoy es miércoles 24 de junio De 2020 Felicitar a todos los Juanes, Juanas, Juanitos, Juanitas Etcétera, etcétera, etcétera Y también a todas aquellas zonas de España Donde es festivo Esperamos que hayáis querido un feliz día Siempre manteniendo las distancias de seguridad Y las precauciones Que las cosas no están para andar Muchos de abracitos Pero bueno, eso lo iremos comentando en el programa de hoy Entre otras cosas en el que está pasando Hablaremos de esto Hablaremos también de un terremoto de magnitud 6,1 Que ha sacudido a California el día después Del terremoto de 7,1 Perdón, 7,5 Que sacudió México También hablaremos de que el gobierno ha pedido aprovechar el coronavirus Para mejorar la calidad del turismo en España Los resultados de los partidos de fútbol del día de hoy Y la información meteorológica También nos traeremos en el No te lo pierdas El We Can't Not Rewind Del grupo Pause Bueno, una pequeña previsualización Hablaremos del Crew Nation Y los Dólmenes de Antequera Que reabren ante la emergencia sanitaria de la COVID-19 En el Telecinexión hablaremos de la película Personal Assistant De Hamilton De The Kingsman La primera misión Cuando el tamaño sí importa Y el tiempo mata También hablaremos de que el 86% de los gamers No se identifican con la imagen que se muestra de ellos Todo eso acompañado de la selección musical de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre desde Palma de Mallorca Y lo que estás escuchando es un programa de Radio 4.0 ¿Por qué 4.0? Pues porque nos podéis oír en Radio Disco FM Onda Media En La Voz Silenciosa Radio Y hoy en la Ocineus Radio En directo Porque son las 21 horas 33 minutos y 6 segundos Pero es que también nos podéis ver Si nos queréis ver En YouTube En YouNow En Twitch En Periscope Y en Facebook Que no lo podéis hacer en directo Por lo que sea ¿Por qué? Pues porque Bueno Ya tenéis el día ocupado Y no lo habéis podido ver en directo Y ya os habéis perdido el programa Pero también nos podéis ver En la red de difusión en YouTube O escucharnos en formato podcast En Spreaker Spotify Apple Podcast Podcast iHeart Radio Google Podcast Castbox Drizzer Podcast Addict Pod Jason Y GeoSaf También podéis colaborar con nosotros Haciéndoos miembros de pago De Ocineus TV En YouTube Y en Twitch Y dando likes O super chats En las respectivas plataformas Y para enterarnos De lo que ha pasado En el día de hoy Nos vamos Al ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El plan de preparación y respuesta Frente a una segunda oleada De COVID-19 Propone indicadores específicos Para evaluar la transmisión De la enfermedad Y las capacidades de asistencia sanitaria Y de salud pública Asignando un nivel de riesgo Bajo, medio o alto A cada unidad territorial Así lo ha avanzado este miércoles El Ministerio de Sanidad El Ministro de Sanidad Salvador Illa Del Congreso de los Diputados En la Comisión Que ha tenido lugar de sanidad Las residencias de ancianos Casos importados Hospitales y exploraciones Explotaciones Hortofrutícolas Son los seccionarios Que protagonizan Los primeros rebrotes Del COVID-19 Tras El fin Del estado de alarma Y ya Han retrocedido A la fase 2 En cuanto a los datos El Ministerio de Sanidad Ha informado Que este miércoles Hay un repunte Importante De casos Casi el doble Que el día anterior Son 196 Los contagiados En las últimas 24 horas La mayoría En Aragón Con 49 Contagiados Y en Madrid Con 50 Frente a los 108 Del pasado marzo En cuanto a las cifras De los fallecidos Sanidad Informa de dos Muertes En el último día Y bajan A 10 Los fallecidos En los últimos Siete días El total De fallecidos Se encuentra En 28.327 Muertos Y los contagios Se elevan A 247.086 Desde que empezó La pandemia Seguimos hablando En este caso De un caso No español Pero sí De un caso Que nos ha llamado La atención Y es que hablamos Del veterano Y destacado Cronista deportivo De Nicaragua José Francisco Ruiz Que se burló Del coronavirus El pasado mes De mayo Pues bien Ha fallecido Hoy miércoles Después de varios días De padecer COVID-19 Según informó Este miércoles La emisora estatal De radio Nicaragüense Ruiz De 75 años Falleció Después de batallar Varios días Con sintomatología Del COVID-19 A mediados Del mes de mayo El pasado Ruiz Quien al momento De morir Simpatizaba Con el gobierno De Daniel Ortega Y conducía Un programa deportivo Estatal En el canal 6 De televisión Nicaragüense Manifestó Que el COVID Era maricón Lo relacionó Con la oposición Con teorías De la conspiración Y aseguró Que se prevenía Con medidas Caseras Este virus Es maricón Como los pucheritos Que son los Opositores Del gobierno Mira como es De maricón Que lo mata La espuma Del jabón Eso es lo que dijo En torno de burla En su programa Deportivo Transmitido En el canal 6 Y cuyo vídeo Se ha viralizado En las redes sociales Aunque Su interlocutor Le advirtió Que había que tener cuidado El cronista Afirmó Que el coronavirus Estaba Funcionando Para lo que lo hicieron Sin mencionar Autores Ellos dicen Que hay que eliminar A los viejos Porque los viejos Gastan mucho Y ya son muchos La guerra fuerte En contra de los viejos Este virus Es para los viejos Es lo que agregó El documentarista Ruiz También afirmó Que un conocido Suyo Se adivió Haciendo Gárgaras de sal Tres veces al día Con limoncito Y que Hacía Baños De agua Hirviendo Con hojas De eucalipto Cuatro o cinco días Y el virus Moría Dichos comentarios Motivaron Las burlas Hacia el cronista Y mejor conocido Como Pepe Ruiz Quien fue Maestro Y locutor De radio Antes de Dedicar Sus últimos 48 años Debida a narrar El béisbol Y comentar Deporte Una trayectoria Que le valió Reconocimientos De la sanción De cronistas Deportivos De Nicaragua Hasta ahora En Nicaragua Se han registrado Oficialmente 2.170 casos De coronavirus Y 74 muertes Por su parte El independiente Observatorio Ciudadano Del COVID-19 Una red de médicos Y voluntarios Que registran En casos sospechosos Contabilizan 5.957 casos Sospechosos De contagiados Y 1.688 Fallecidos Por coronavirus En Nicaragua Os quería mostrar Esta curiosa historia De esta persona Que se rió Del coronavirus Y un terremoto De magnitud 6.1 Ha sacudido Esta tarde El estado De California En Estados Unidos Con el epicentro A 17 kilómetros De la localidad De Flone Pine A 180 millas Al norte De Los Ángeles El seísmo Se produce Justo Un día después Del temblor Que provocó Ayer martes La muerte De 6 personas En México Tras un seísmo De magnitud 7.5 En la zona Centro Y sur Del país Bueno Tenemos que actualizar Esta información Ya que ahora Hace unos Escasos minutos Ha sido actualizada Y suben A 7 Los fallecidos En México Por el terremoto Del día de hoy Y ahora vamos a hablar De la secretaria De estado De turismo María Perdón Isabel María Oliver Que ha apostado Por aprovechar El gran bache En el camino Que ha supuesto El coronavirus Para dar un salto De calidad En materia De sostenibilidad Y digitalización Y avanzar Hasta un nuevo Modelo De turismo Eso ha tenido lugar Durante la clausura Del primer Summit Virtual Barcelona 2020 Mura y sostenible Así lo ha señalado La secretaria De estado De turismo Isabel María Oliver Quien cree Que esta crisis Sanitaria Ha reforzado El interés Por consolidar Un modelo Que genere Valor añadido Y tenga en cuenta El medio ambiente Durante la segunda Jornada Del Summit Virtual De Barcelona 2020 Oliver Ha destacado El trabajo De España Ante esta transformación Y así Lo refleja El plan De impulso Del sector Turístico Que hoy mismo Ha presentado El presidente Pedro Sánchez Y que incluye Medidas Para ayudar A empresas Y destinos A hacer frente A la situación Actual Pero también A construir Su resiliencia Para futuras Crises Empresarios Hoteleros Han mostrado Su confianza En una recuperación Escalonada Del turismo En Barcelona Aunque estiman Que no se volverá La actividad Habitual Hasta el año 2022 Por su parte Profesionales Del sector Bancario Y financiero Como el presidente Del ICO José Carlos García De Quevedo Han puesto en valor La actuación Del gobierno Con las líneas De financiación El gobierno Ha liberado Ya más de 84.500 Millones De euros De avales Como decía También el presidente De la EB La ejecución En España Y la llegada De esta liquidez Ha permitido Que la capilaridad Sea fundamental Y ha llegado De manera efectiva A las empresas Y de manera También muy intensa A las empresas Del sector turístico Y actividades conexas El encuentro Ha puesto de manifiesto La importancia De la digitalización La colaboración Público-Privada Y la seguridad Sanitaria Para el futuro De la actividad turística Medidas necesarias Para afrontar La crisis Post-coronavirus Y reactivar Un sector Que en los últimos Cuatro años Generó uno De cada cuatro empleos En todo el mundo Y ahora vamos a hablar De los resultados De fútbol En el día de ayer Se jugaron Los partidos De primera división Del Real Valladolid Que empató Con el Getafe Por un gol Cada uno El Levante Perdió ante el Atlético Por 0-1 Y el Barcelona Ganó ante el Atlético Por 1-0 En segunda división Del día de ayer El Lugo Empató No consiguió Marcar ningún gol Pero empató Contra el Málaga 0-0 Elche Perdió Frente al Deportivo 0-1 Y el Extremadura Perdió Frente al Real Zaragoza 1-2 En el día de hoy Primera división Partido finalizado A la vez Ha perdido Frente a los Asuna Por 0-1 Y la Real Sociedad También ha perdido Contra el Celta 0-1 A las 10 de la noche Jugarán el Real Madrid Contra el Real Mallorca En segunda división Finalizado Gana el Girona Contra el Numancia Por 2-0 El Tenerife También gana Frente al Mirandés Con 4-1 El Huesca Empata Con Cádiz 1-1 Y Empieza Enseguida Los partidos De Albacete Contra Las Palmas Y Ponferradina Contra el Racing En cuanto a la información Meteorológica Para la jornada De mañana Podemos encontrar Como fenómenos Significativos Las temperaturas Altas En el Valle del Ebro Chubascos Y tormentas Que podrán ser Localmente fuertes En el interior Del tercio norte De la península E intervalos De viento fuerte En Canarias La predicción Nos dice Que en la mitad Norte Peninsular Excepto En el medio Y bajo Ebro Y en la Cataluña No Pirinaica Se esperan Se esperan Se esperan Se esperan intervalos Nubosos Y abundantes Nubes de evolución Con lluvias Vascos Y tormentas Más intensos Por la tarde En el noroeste De la meseta Norte Y el interior De Galicia De Asturias Cantabria Y Pirineos Podrán ser Localmente fuertes Siendo dispersos Y más débiles En el resto En el resto De la península Y en Baleares Predominarán cielos Poco nubosos Con alguna nubosidad De evolución En la meseta Sur Y este De Andalucía Así como Nubes bajas Matinales En Melilla Estrecho Y suroeste De Andalucía En Canarias Estará nuboso En el norte Con alguna Precipitación débil Aislada En las islas De mayor relieve Poco nuboso En el sur De las islas Canarias Posibles brumas O bancos Matinales En Galicia Cantábrico Occidental Litoral Catalán Estrecho Y Alborán Así como Calimas En el suroeste Y centro Peninsulares En cuanto a las temperaturas Serán en descenso En la mitad Oeste Peninsular Y con pocos cambios En el resto De la península Superarán los 34 Grados En el medio Ebro Y los cursos Medios y altos Del Tajo Guadiana Y Guadalquivir Mínimas por encima De los 20 grados En las mismas zonas Y en el litoral Mediterráneo En cuanto a los vientos Serán Alisio En las Islas Canarias Con intervalos de fuerte Y viento de componente Norte En Galicia Oeste En el Cantábrico Y este O variable En el área Mediterránea Y sur En casi todo El resto De la península Y ahora nos vamos A escuchar Un tema musical En este caso Vamos a escuchar El tema De Magia del Sur Que presenta El single Adelanto Alma Subtitulado Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 que vuelve a estar abierta. Málaga está abierta ya, está abierta con total normalidad, y no con total normalidad, sino con un plus muy importante, que es lo que buscan los turistas, que es de seguridad. Somos un destino seguro, Antequera es un destino seguro, y este complejo turístico es un complejo seguro. En este enclave arqueológico de la provincia de Málaga, con construcciones megalíticas, se han habilitado rutas de entrada y salida en las que se mantendrán las distancias de seguridad, y la limitación de aforos se fija entre un máximo de dos personas en los dólmenes de Viera y el Romeral, y hasta diez personas en el de Menga. La delegada de Cultura de la Junta Andaluza, Carmen Casero, resalta el compromiso por las medidas de seguridad. Quiero que toda la gente que está pensando en visitarnos, sepa que estamos preparados, que tenemos más de 400 medidas adoptadas desde la Junta de Andalucía, para todos los sectores donde desarrollamos nuestra vida y también nuestro ocio, y por lo tanto deben tener la garantía y la certeza de que vienen a un lugar seguro. Para el 15 de julio, cuarto aniversario de la declaración de estos dólmenes como patrimonio mundial por la Unesco, el Conjunto Dolménico desarrollará un programa de conciertos y espectáculo de luces para poder disfrutar este verano de uno de los entornos naturales más emblemáticos de Andalucía. Pues ahí estaba esta información referente al conjunto de Dolmens, que ya se puede abrir, que ya se puede visitar, vamos a decir, en la provincia de Málaga. Y nos vamos con otro tema musical cuando son las 21 horas 58 minutos y 46 segundos de este miércoles 24 de junio de 2020. El tema musical Push Back de Flight Jovi DiPierre. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ahora sí. Continuamos. Empezamos ahora con el Telecinevisión donde vamos a ver un adelanto y el trailer de una película que se estrena este viernes. Personal Assistant. Hola Nueva York. ¡Chicago! ¡Chicago! ¡Hola! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En Detroit. ¿No te oigo Maggie? ¡Detroit! ¡No os oigo Detroit! Crecí rodeada de música. Para mí lo es todo. Tenemos una canción más. Si a los 12 años me hubieran dicho que iba a trabajar para Grace Davis, es un icono. ¿Estás bien? Tengo cara de no estarlo. No, estás genial. Apabullante. ¿Crees que te dará la oportunidad que cambiará tu vida y que te hará su productora? ¡Sí! Ese mujer no sabe ni tu apellido. Sí, lo sabe, a veces. ¡Carrie! ¡Hola! Quiero dar un repaso a mi armario y donar lo que no sea alegría. Alegría. Súper alegre. Esta nena me sigue poniendo la piel de gallina. Bueno Grace, ¿te has pensado lo del espectáculo en Las Vegas? Pues la verdad es que es hora de grabar un nuevo álbum. A ver, es uno de sus planes. ¿Qué le voy a decir? ¿Soy tu asistente personal pero me encantaría producir tu música? Hace una década que Grace Davis nos saca un disco nuevo y los fans quieren uno. Déjame hacer mi trabajo y tú haz el tuyo, que es llevarle café, kleenex, compresas o lo que te pida, que para eso te lleva pagando seis meses. ¿A ti te paga? ¿Cree que eras becaria? ¡Mi vida es una mierda! No quería deciroslo. He hecho un tema para el álbum. Eh, eh, puedo oíros. Sabéis que hay un micrófono, ¿verdad? Solo quería intentarlo. ¿Pero tú quién te crees, Missy Elliot? Tiene que haber confianza y compromiso. En la historia de la música, solo cinco mujeres de más de 40 años han llegado al número uno y solo una era negra. Tu carrera no se ha acabado. Sé que estarían encantados con que hiciera la misma actuación cada noche, pero ¿y si hago algo más? Yo quiero participar. ¿Qué? Ese es tu coche. ¿Sí? Tienes que pedirle un aumento a tu jefa. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues será este fin de semana cuando se estrene la película en los cines españoles este viernes. Y ahora hablamos de Hamilton, que es un espectáculo teatral filmado que combina los mejores elementos del teatro en directo, el cine y el streaming. Trata de la historia de la América de entonces, contada por la América de ahora. Con una banda sonora que combina el Hip Hop, Jazz, Rickman Blues y Broadway, Hamilton se sirve de la historia de Alexander Hamilton, como uno de los padres fundadores de Estados Unidos, para recrear la época revolucionaria en teatro. Un musical que ha tenido un profundo impacto en la cultura, la política y la educación. Durante mucho tiempo pensó que era la víctima de un terrible accidente. Hace 25 años que está muerto. Música Música Ladies and gentlemen, welcome to the show. 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 Viernes a las 10 menos cuarto, cuando el tamaño sí importa, y soy capaz de decirlo sin reírme. El martes, 14 de julio, a las 10 y 10 de la noche, AMC estrenará en exclusiva El Tiempo Mata, thriller francés basado en la novela anónima de Michael Lucey, un bestseller aclamado por la crítica literaria. La adaptación presenta a Rolotilde, una mujer que perdió a toda su familia en trágicas circunstancias ya hace muchos años, y lleva toda la vida conviviendo con el dolor. Ahora, unos años más tarde, decide volver al lugar de los hechos por su marido y su hija, tras enfrentarse a ese recuerdo. Recibe una carta de su madre, que supuestamente murió en aquel fallecido accidente. La serie fue un éxito de audiencias en Francia y consiguió ser el programa más visto en su franja. Durante mucho tiempo pensó que era la víctima de un terrible accidente. Hace 25 años que están muertos, mi padre, mi madre, mi hermano. Ahora piensa ser la investigadora... ¿Cómo pudo mi padre saltarse esta curva? ...de un misterioso asesinato. Mi madre sigue viva. El Tiempo Mata. Estreno exclusivo el martes 14 de julio en AMC. El Tiempo Mata. El martes 14 de julio en AMC. El momento para otro tema musical, en este caso, el tema de Chemical 45, Annie Weck. El Tiempo Mata. El martes 14 de julio en AMC. El Tiempo Mata. El martes 14 de julio en AMC. Gracias. 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 Y ahora vamos a hablar, nos vamos al Tecnópolis. Smartphones, Alexa, asistente de Google, iPhones, Apple, Smart TV, todo esto y mucho más en Tecnópolis. Y hablamos en el Tecnópolis de que en España hay 18 millones de gamers con una comunidad que no para de crecer. Por eso, Arena Media ha desarrollado el primer estudio que realiza el impacto del gaming y los e-sports de la sociedad en las relaciones personales y en las oportunidades de conectar por gamers surgen para las marcas. Yñigo de Luil, director de planificación de estrategia de Arena Media Madrid, explica la relevancia del estudio tras llevar seis años siguiendo de cerca, desde dentro, desde el terreno, la evolución de la industria de los e-sports. Un mercado de encrecimiento, pero en el que lo importante no es conocerlo, sino entender lo que sus principales protagonistas sienten, piensan y necesitan. Queremos activar el potencial gamer que todas las marcas tienen para así conectar de una forma real y cercana con un público de tanto valor como el de los gamers. Con el estudio de gaming como forma de vida, Arena Media analiza un estudio cualitativo y cuantitativo para entrar en los hogares de las familias, de parejas, de jóvenes, de adultos, de gente que disfruta de los videojuegos y de quienes han visto una profesión de ello. Para entender cómo el gaming forma parte ya de su vida diaria, de sus relaciones sociales, se ha convertido en un medio de vida instaurado en la sociedad que va más allá de los prejuicios que puedan existir en ese entorno. Los resultados de este estudio se han estructurado en torno a cuatro apartados. Por un lado, se han desmontado percepciones y estereotipos que la sociedad tiene sobre los videojuegos o los gamers. El aislamiento frente a la sociedad, el vicio frente a la normalización o la agresividad frente al autocontrol. Por otro, un estudio que ha arrojado hallazgos muy significativos sobre esta cultura y sus protagonistas, como la invisibilidad que sienten los gamers en medios de comunicación, la sustitución del consumo de productos audiovisuales por los videojuegos, la importancia social de gaming o el crecimiento de los eSports que han vivido en un corto plazo en España. En tercero, se ha hecho un foco en eSports, destacando los puntos de fricción de entrada a este deporte y finalizando con una serie de oportunidades que las marcas pueden trabajar a partir de ahora. Y por último, un apartado sobre las oportunidades de las marcas en este territorio. Entre los hallazgos que emergen del estudio, cabe destacar que el 57% de los gamers anteponen los videojuegos y los eSports a la televisión, las series, la música o las redes sociales. Que el 70% de los padres gamers juegan con sus hijos a videojuegos durante la semana o que el 92% de los gamers juegan con amigos o familia para jugar a los videojuegos durante la semana. Laura Diestra, directora de análisis e investigación de Arena Media en Madrid, destaca que los resultados arrojados por el estudio sirven para comprender cómo son los gamers motivaciones, sentimientos, pero también cómo impactan en este territorio en sus relaciones sociales más cercanas y en la sociedad. Creemos que podemos aportar nuestro conocimiento del sector desde el lado más humano, entendiendo a las personas, facilitando así a las marcas poder acercarse al gaming de una manera coherente y efectiva. Tras la presentación de Arena Play y del estudio, el webinar Gaming Quieras o No, ha concluido con un coloquio bajo el título Provocando un cambio de paradigma, activando una conversación muy necesaria entre dos industrias, la del gaming y la de la publicidad. En esta mesa redonda han participado destacados profesionales del sector de los videojuegos y el patrocinio deportivo como por ejemplo es José María Moreno, director general de la Asociación Española del Videojuego, Enrique Gueijo, responsable de los patrocinios de Banco Santander Corporación y también Víctor Ruiz, de eSports and Gaming Specialist de Red. Entre otros temas abordados en este coloquio figuran la normalización del gaming, la relevancia de este territorio, el gap entre eSports y entretenimiento y las oportunidades de colaboración para hacer del territorio algo estratégico en la construcción de las marcas. Y ahora es momento para escuchar el último tema musical de esta noche. Es I've Been Waiting Live Bilbao, Fit La Negra Maite. I've Been Waiting Live Bilbao, Fit La Negra Maite. I've Got No Reason Why I Should Wait And Still You Ask Me To Break or Run Away I've been waiting 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 Waiting so... Pues ahí estaba este pequeño pequeño taste de esta canción Ha llegado el momento de despedirnos de daros las gracias como siempre por estar ahí, escuchándonos acompañándonos, o no sé, bueno nos escuchamos y nos acompañamos mutuamente, me da muchas gracias a todos, como siempre nosotros, volvemos mañana a las 9 y media, con el ponte al día y mañana que es jueves, desmontando bulo, esperamos que os haya gustado el programa de hoy y ya sabéis estamos en directo 24 de junio de 2020 estamos en verano ya hay que hacer las cosas que hacemos en verano eso sí, siempre con precaución recordad, es obligatorio el uso de las mascarillas, siempre muchas gracias por estar ahí portador, bien, respetad la distancia y seguridad nos vemos mañana con un nuevo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!